Shina, ya es hora de irnos de este lugar. No podemos dejarlo. Él nos dejó, gracias a tu amiga. Nayara solo quería ayudar, ¿de verdad? Sí, la oí. Entiende. Tú fuiste a prisión después de que cambiaste. ¿Sabes lo que eso es? Eso trató de decirte. Nayara no lo hará. ¿Cómo sabes eso? Porque la conozco. Es la misma fiera de siempre. Son lo que más peligrosa. ¿Y por qué? Porque crees en ella. ¡Shina! ¿Qué sucede? Los hombres de Cretan vienen por él. Bien. Será un alivio. No. No mataste a mi padre. A quien mataste fue a un desconocido, a un extraño que murió como un mercenario. Mi padre no se ha ido. Vive donde siempre. Aquí. Y ese hombre te llamaría héroe. ¡Atrás! ¡Gabriel y Nayara! ¡Atrás! Ustedes vayan por Argos y váyanselos. Alcanzó un nuevo. ¡Muévanse! ¡Atrás! ¡Juxer! ¡Dame la mano! ¡Detente! ¡Shina! ¡Cabrien, no! ¡No, es de herida! ¡Déjala! Ella puede sola. ¡Déjame! ¡Entiende! ¡No! ¡Shina! ¡No! ¡No! ¡No nos oyes hablar! ¡Shh! ¡El Jin! ¡Shh! ¡Shh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entiendo! ¡Ah! ¡Los oíste! ¡No! ¡No digas eso! ¡El Jin se enoja cuando dices eso! ¡Dime que los oyes! ¡Basta, Nayara! Se acabó. Parece que no. ¡Ah! 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 ¡La luz triunfará, Sheila! Te dije que ya basta, Nayara. Los Jin's están pasando de la raya. ¡No! ¡Qué chingui es mi mano! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah!